A la redacción de enlace de noticias de fin de semana ha llegado este material de Rafael Díaz, hermano de Diomedes Díaz. Con él, el hermano de Diomedes Díaz quiere promocionar también sus composiciones. Dejamos a consideración del público este trabajo del hermano de Diomedes Díaz, Rafael Díaz. Milena me ha dado cuenta que Milena ha cambiado de opinión.